Chicos, hoy os vengo a hablar de una nueva herramienta que se llama InStreamly, es una herramienta que sirve para monetizar el contenido de Twitch principalmente, es un pequeño banner que va a aparecer en uno de los laterales de nuestro stream, si estamos haciendo jackcutting, si estamos jugando algún videojuego, etcétera, etcétera. Os voy a enseñar la web, la web es esta, que va más o menos los mejores sponsors para tu stream, tenéis que registrar y una vez registrados vais a llegar a una pantalla como esta. ¿Cómo funciona esto? Es muy fácil, iréis aquí a campañas, veréis las campañas que están ahora mismo en activo y cuánto dinero se ha generado cada una de ellas, podéis ver detalles de la campaña, por ejemplo esta campaña genera por cada mil viewers 8 euros, podéis colocar el anuncio, más o menos aquí veis una pequeña muestra de cómo se ve el anuncio en el directo, esto no lo podemos colocar, no os deja cambiarlo y aquí va a aparecer, esto es como va a mostrarse el anuncio en el chat, pone cuando comienza la campaña, que comenzó el día 8 de marzo y la campaña finaliza el día 8 de abril, está generado 2,86 euros y en estos días, este vídeo está grabado el día 30 de marzo, pues se ha mostrado 29 veces, no es que sea ninguna esta plaza la verdad, no es de los mejores pagados, pero por ejemplo esta de Universidad Europea sí que paga 12 euros, se ha mostrado 11 veces y ha generado 1,44 euros, paga más que Twitch, no es tan invasivo y yo lo veo bastante bien, esto es lo que va a mostrar en el anuncio de chat y aquí se puede cambiar la posición, pero no dejan todos los casos, por ejemplo está en la campaña de Ucrania que aparece aquí a la derecha el no work y ésta sí que es cierto que nos deja cambiar la posición, ¿vale? ¿Qué tiene Inesternic? Es interesante, tiene esto, el current level, tengo una bonificación por campañas de un 20%, lo podemos aquí ver en level up, cuál es mi nivel, según vayas digamos generando viewers va subiendo de nivel, os tenéis que instalar la extensión de Twitch para poder seguir subiendo, yo creo que merece la pena, sobre todo si no, si sois un streamer chiquitito puede merecer la pena al 100%, ¿qué más puede ser interesante? por ejemplo en wallet, yo ya he recibido mi primer ingreso, unos 15 euros y ¿cómo se configura Inesternic? Os vais a ir a OBS y es muy fácil simplemente pues como iros aquí, le dais al más y os vais a navegador, aquí en navegador creáis una nueva fuente que es Inesternic, ¿vale? y importante, tenéis que poner aquí la URL que os han dado, poner en ancho 1920 y alto 1080, le dais a aceptar, una vez hayáis puesto el navegador, la resolución, etc, tenéis que aseguraros de poner la fuente arriba del todo, os voy a dejar el link en la descripción, creo que Inesternic funciona muchísimo mejor a nivel publicitario que Twitch, creo que da muchos más ingresos, paga mucho más, es una gran herramienta, no es nada invasiva y es una buena forma de monetizar vuestros streams, gente, si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal, os dejo también mi canal de Twitch, chau gente.